Buenas noches a todos. He recibido unos cuantos mensajes para que apoye la manifestación de mañana. Bueno, yo las apoyo. Es verdad que llevamos muchísimos días sin ferrocarril, pero a mí me gustaría saber por qué llevamos tantísimos días sin ferrocarril. Porque aquí la culpa parece que la tenemos gente de Granada, sí, algunos políticos o algunas personas. Así que animo a todos los granainos a que asistáis mañana. A mí me hubiera gustado asistir como un ciudadano más, pero no puedo porque mañana estoy de guardia de 24 horas. Os dejo un vídeo que he visto por ahí y lo voy a compartir porque creo que esta señora que se llama Marta lo explica bastante bien. Sí, es de Podemos. Si hay algún tontillo o algún gilipollas que ya por esto me va a poner el sello de Podemos, pues allá es él. Creo que lo explica bastante bien. Así que, debido a todos esos mensajes que he recibido, yo, pues bueno, si puedo ayudar a esta ciudad lo haré. Si puedo de alguna manera apoyar para que entre todos el tren llegue a Granada y ya estemos un poquito, bueno, más cerca de ese ave y de ese tren que no sé, no sé, no sé realmente como leches llevamos tantos días sin tren. Así que me documentaré. Os pido tiempo y yo, oye, a través de las redes, pues me voy a informar exactamente quiénes son los culpables de esto. ¿Por qué no tenemos tren? Porque para mí, y para mí que me huele, que la culpa siempre la tenemos aquí, en nuestra tierra. Nosotros estamos donde queremos estar. Como con los dos hospitales, que ya hay muchos metiendo la zancadilla. Que nos hemos manifestado por dos hospitales. A ver si os queda claro a muchos compañeros. Bueno, hemos salido a la calle y esta ciudad ha salido por dos hospitales completos. No vayamos a liarla, ¿vale? Bueno, os paso con el vídeo de Marta, que me ha gustado y por eso lo comparto con su permiso. Yeah. Que llenéis mañana las calles de Granada. A reventar. Por el tren. ¿Por qué salimos este domingo a la calle? Pues porque en Granada llevamos más de 600 días sin tren. Somos la única provincia de España sin conexiones ferroviarias. ¿Y esto cómo es? Pues mira, desde Granada ahora mismo podemos comprar billetes de tren. Hasta Sevilla, hasta Córdoba, hasta Madrid, hasta Barcelona. Pero en realidad no son de tren. Aquí en la estación de tren nos suben a un autobús. Y nos llevan hasta Antequera. Y desde Antequera o cogemos un tren normal a Sevilla. O si vamos a Córdoba o a Madrid o a Barcelona, vamos por el corredor del AVE. Bien. Pero esto no es una conexión directa. No es una conexión de tren. Aquí hay un transbordo. Y además, bastante incómodo. Que a veces incluso lleva retraso. Entonces, es que no hay ninguna otra alternativa. Nos dicen, es que aquí hay las obras del AVE. Y hasta que no se acaben y las van posponiendo y posponiendo y posponiendo. Bien. Pues resulta que sí que hay alternativa. Está la línea de Moreda. Por eso decimos reconexión por Moreda. Que es por donde siempre fuimos a Madrid. Es la línea del norte. Que además, para ir a Madrid, lo lógico es ir al norte, no al oeste. Bien. Esta línea es la que siempre usamos para ir a Madrid. ¿Es que pasa algo en esa línea? ¿Es que está rota? ¿Hay que hacer obras? Pues resulta que no. Porque por esta línea pasan trenes todos los días. Por aquí, hasta Moreda. Para ir a Almería. Entonces, ¿el problema estará en este tramo? No, tampoco. Porque desde Almería salen trenes también todos los días hasta Madrid. Es decir, este tramo se hace para ir a Almería y este tramo también para ir a Madrid. Desde Almería. Así que basta con poner los trenes encima. El ministro dice que hacen falta inversiones de miles de millones para reconectar por esa vía. El ministro sabe perfectamente que poner trenes encima de esa vía no son miles de millones. Bien. Pero es que además, esa vía es la que siempre utilizamos para ir a Barcelona. El famoso nocturno que también nos quitaron. Y que además no hacía falta llegar hasta Madrid. Aquí se desviaba. Iba hacia Levante. Conectaba con Valencia y con Barcelona. Ese tren iba lleno. Nos dicen que no es sostenible, que no es rentable el volverlo a poner. Pero es que ese tren iba llenísimo. Porque era una conexión muy cómoda. Ibas por la noche tranquilamente. Y te levantabas bien temprano. Te despertabas en Barcelona. Y además hay muchísima relación. De Granada con Levante, con Valencia, con Barcelona. Y además permitía también salir a Francia. Bien. No tiene ningún sentido que no se pongan de nuevo trenes encima de esa vía. Tanto a Madrid como a Valencia y a Barcelona. ¿Qué es lo que ocurre? La única explicación que le encontramos es que quieran potenciar el corredor del AVE. Y nos están sacando Antequera por aquí a ese corredor del AVE que es la vía más corta para Huelva, para Sevilla, para Córdoba, para Málaga, para Antequera. Me parece muy bien esa vía para Andalucía Occidental. Pero Andalucía Occidental tiene que hacer un rodeo de 200 kilómetros por ahí. Cuando tenemos nuestra vía. No se nos puede olvidar. Están intentando que nos olvidemos de que tenemos nuestra propia vía. Que es la de Moreda. Tanto a Madrid como a Barcelona. Pero es que además, aquí fijaos. Esta vía que existió. Bastaría reconectarla. Que esta conexión está. Para conectarnos de una forma mucho más directa con Murcia, que actualmente no tenemos conexión. Y con el resto del Levante. Ese es el famoso corredor mediterráneo. Que se ha vuelto a posponer. Con todo esto nos están dejando en una posición de aislamiento. También respecto a las mercancías. Porque este AVE que están haciendo por aquí. Que no es AVE. Como no es en doble vía. Es incompatible con el tránsito de mercancías. Con lo cual nos están dejando a toda esta región sin ese transporte. Que es el más sostenible y el más barato. Pero es que además, fijaos. Aquí está el puerto de Motril. Esta conexión. Tenemos el puerto más próximo a Madrid. El transporte ferroviario es fundamental para ser competitivos en cuanto al transporte de mercancías. Por todo eso, vamos a salir a la calle este domingo. Para no perder nuestra línea. Que se puede recuperar de forma inmediata. Tanto a Madrid como a Barcelona. Para tener un AVE de verdad. Que por aquí nos traigan un AVE. Que realmente sea AVE y sea compatible con el tráfico de mercancías. Para que el AVE entre soterrado a la ciudad de Granada como ocurre en otras ciudades. Que además, de alguna forma, nos tienen que compensar todos estos días sin tren. Con las pérdidas económicas que eso conlleve. Y por último, que se retome de forma inmediata la conexión del corredor mediterráneo. Porque Granada, esta región, tiene una importancia capital. No podemos tener una posición de periferia. Es una cuestión económica de índole nacional. Afecta a todo el Estado. Por eso vamos a salir a la calle este domingo. Porque Granada no quiere volver a perder el tren.